Yeah, Perlas, welcome Tommy Que puedo hacer si aún sigo pecando Mirando cosas que no debo estar mirando Escuchando cosas que no debo estar escuchando O en lugares que no debo estar visitando Digo palabras que no debo estar diciendo En vez de bendecir mucho voy mal diciendo Soy un ejemplo que no tiene espejo Miro a los demás pero no miro mi reflejo Te veo y cada día más más lejos Quiero estar cerquita, no quiero estar lejos Quiero que tú seas mi pasión y mi anhelo Esto te pido, esto es lo que quiero Estar cerca y nunca apartarme Que me abrace y nunca soltarme Que me lleves de la mano en tu jardín Y que solamente tú me consoles ahí Dale sigue, aunque no puedas con la carga Cristo te declara que eres más que vencedor Dale sigue, Jesús no te da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor Dale sigue, aunque no puedas con la carga Cristo te declara que eres más que vencedor Dale sigue, Jesús no te da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor ¿Qué puedo hacer si no me gusta orar? No me gusta leer ni tampoco cantar Si apenas me encamino en rumbo a la iglesia Y durante el sermón me gana la pereza Hay muchas cosas que aún no comprendo Como por ejemplo la ofrenda y el diezmo No sé si cuando leo la Biblia Todo lo que dice fue cierto algún día Tus palabras dicen que necesito más fe Para entonces poder ver lo que hoy no puedo ver Cómo es posible que mire algo que no existe Que aunque no esté hecho tú ya lo hiciste Este fue tu poder y tu amor Solamente creo y te declaro Hoy mi Dios te recibo Como mi salvador Que de toda mi vida tú tomes el control Dale sigue, aunque no puedas con la carga Cristo te declara que eres más que vencedor Dale sigue, Jesús no te da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor Dale sigue, aunque no puedas con la carga Cristo te declara que eres más que vencedor Dale sigue, Jesús no te da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor Hoy me visto con la armadura de mi Dios Para entonces poder vencer al tentador Por asa de justicia, señido de verdad A presto del evangelio para caminar Tomo su escudo y me defiendo con la fe El yermo de la salvación y así vencer Toda duda o problema que se ponga en mi camino Creo en Jesucristo que cuida mi destino Esto es para que tú te fortalezcas Que así como tú crees, también así tú crezcas No dejes que el diablo se robe tus semillas Produces frutos para que Dios salve tu vida Dale sigue, no importa siempre sigue Si caes te levanta, la victoria persigue No te rindas porque Dios está de tu lado Recuerda que si caes te levanta con su mano Dale sigue, aunque no pueda con la carga Cristo te declara que eres más que vencedor Dale sigue, Jesús no te da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor Dale sigue, aunque no pueda con la carga Cristo te declara que eres más que vencedor Dale sigue, Jesús no te da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor Dale sigue, aunque no pueda con la carga Cristo te declara que eres más que vencedor Dale, sigue, y eso no te da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor Y yo sigo, a que lo puedo con la carga Cristo me declara que soy más que vencedor Y yo sigo, y eso no me da la espalda Yo estoy seguro que es fiel a su amor Yo, recuerda que Estoy seguro que es fiel a su amor Si te caes, Dios te levanta Gracias por ver el video